Cadena 30, la televisión más abierta. Creo que es una propuesta única y creo que la gente tenía ganas de ver a su barrio retratado en una revista como Playboy. Y pues qué bueno que estoy en la portada. He hecho mil sesiones de fotos, la única diferencia de esta sesión de fotos y otras más es que en esta estoy topless. Entonces, no me costó trabajo, pero soy sincera, lo disfruté muchísimo, sabía lo que iba y creo que el resultado es bello. Y se trata de belleza, ¿no? Se trata de que hubiera belleza en las fotos y creo que se logró. El histórico barrio de Tepito otorga el presente reconocimiento al artista internacional Carmen Salinas. Por ser embajadora de nuestro pueblo en el mundo de habla hispana, firma Alfonso Hernández, cronista de Tepito, y Lourdes Ruiz, la reina del ardor. Son amigos de ahí de Tepito. ¿Cuántas ocasiones estuvo en el 40 de Tenochtitlan ahí? En el barrio donde nació Ricardo Rocha, donde nacieron tantas gentes tan importantes. Tantos campeones de boxo, donde nació Cuauhtémoc Blanco. Tanta gente importante en esta ciudad. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole click a estos videos!